¿Vieron que le ponemos bastante onda en las transmisiones al look últimamente con la corbatita? ¿Cómo ven? Impecable. Siempre, sí, sí. La presencia es todo. El tema es que a nosotros nos ayudan a vestirlo, porque yo ponele la corbata. Todavía me cuesta hacerla, el nudo. Hay un nudo fácil, boludo. Hay un nudo para hacerla, que son dos vueltitas y queda más o menos bien. ¿No sos bueno, en serio? No, no, para hacer ese nudo. Me vendrías muy bien para la transmisión, entonces, en la previa. ¿Te puedo venir a buscar? Sí, olvidate. Te lo explico, es fácil. No, no, no. Me agarraste el frío mal. A ver, a ver, a ver. Uy, pará que no, acuérdate. ¿Podemos hacerlo después y lo editamos? No, no, no. Es un pie elegante. Sí, la verdad que sí. Estoy prolijo, ¿no? Necesito que me hagas el nudo de la corbata. Ay, la puta madre. Yo te puedo dar una mano con eso. ¿Sí? Mi viejo me enseñó de muy chico. No te puedo creer. Aparte, aparte con los colores del ciclón. Mirá, por favor. Leo, Leo, mirá, papá, me trajeron una corbata con los colores del ciclón. Capaz que lo puedo hacer. A ver. No sé cómo. Esperá, lo tengo que hacer yo solo. Ya arranqué mal. No, no, arrancate bien. ¿Fue qué esto? No quiero. No me acuerdo cómo era. Algo que pasaba así, era un quilombo así, bro. Ay, por acá, por acá, por acá. ¿Era por acá? Más o menos. Eso es la mezcla entre monos y corbata. Rotamelo. ¿Cuánto tiempo? ¿10 segundos? Ponete, ¿verdad? No. No. Mira. Mira. Liquealelo vos, dale. Dale vos. Ahí está, dale. Ahí está. Ahí está. Vamos a parar, vamos. ¡Oh, boludo! ¿Quién lo ayuda? Está complicado. ¡Ah! Señor, señor. ¿Sabe hacer nudo de corbata? Ahí está, ahí está. El papá de Matín Fernández. Vení, Sergio, por favor. Pero con todos los años de escuela que tenés, ¿no sabés hacer la corbata? Enseñale, enseñale como si fuera el docente. Un poquito más larga que a vos, así me queda bien a mí. No sea tan duro, es muy cara dura. Es para mí. A ver cómo le queda griego. Yo creo que le va a quedar mal, mirá. ¡Horrible! Gracias, nos vemos.